Mis Amigos Se pasan las consignas por el forro Y se mofan de cuestiones importantes Mis Amigos son unos sinvergüenzas Que palpan a las damas el trasero Que hacen en los lavabos agujeros Y les echan a patadas de las fiestas Mis Amigos son unos desahogados Que orinan en mitad de la vereda Contestan sin que nadie les pregunte Y juegan a los chinos sin monedas Mi Santa Madre me lo decía Cuídate mucho Juanito De las malas compañías Por eso es que a mis amigos Los mido con vanas razas Y los tengo muy escogidos Yo soy lo mejor de cada casa Mis Amigos son unos malhechores Convictos de atrapar sueños Los sueños al vuelo Que aplauden cuando el sol se trepa al cielo Y me abren su corazón como las flores Mis Amigos son sueños imprevistos Que buscan sus piedras filosofales Rondando por sordidos arrabales Donde bajan los dioses sin ser vistos Mis Amigos son unos malhechores Mis Amigos son gente cumplidora Que acude cuando saben que yo espero Si les rosa la muerte disimula Que pa' ellos la amistad es lo primero Que pa' ellos la amistad es lo primero